Poco después de que la Sala Constitucional emitiera un fallo que permita al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de poder tentar una reelección inmediata en el siguiente proceso electoral, la potencia del norte ha pegado el grito en el cielo. La democracia en El Salvador está en peligro, mencionó Jean Manes, embajadora de los Estados Unidos en el país centroamericano. Sin embargo, la potencia del norte no ha sido la única en manifestarse, sino que tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional, ONGs que responde a la agenda de Washington, han mostrado su preocupación. La democracia en El Salvador está al borde del abismo, mencionó una de las dos organizaciones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La democracia en El Salvador. Voz de la Patria Grande Este fallo es el resultado directo de la decisión, el primer día de mayo, de la Asamblea Legislativa Saboreña de remover inconstitucionalmente a los muestrados infuncionales de la Sala Constitucional. Luego de que se hiciera oficial el fallo de la Sala de lo Constitucional a favor de una posible reelección inmediata por parte de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, la potencia del norte ha comentado al respecto. Fue a través de John Mannes, embajadora de los Estados Unidos en el país centroamericano, que la administración de Joe Biden ha desaprobado esta decisión y también expresó su supuesta preocupación. El gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña fue el mensaje con el que John Mannes empezó a despotricar en contra de Nayib Bukele. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, prosiguió John Mannes, quien también aseguró que en la Carta Magna se establece que la reelección inmediata no está permitida. Pero, ¿qué tan cierto es esto último que menciona la embajadora de la potencia del norte? Pues, para empezar, es cierto que esta medida, desde un principio, no estaba contemplada en la Constitución de El Salvador. Sin embargo, lo que se olvidó de precisar John Mannes es que esta imposibilidad de reelegirse es reciente, ya que data del 2014. Es decir, esta medida no tiene ni 10 años de creada. Entonces, ¿es realmente una vulneración a la Constitución? Pero, volviendo a las declaraciones de la representante de la administración de Joe Biden, John Mannes, embajadora de la potencia del norte en el país centroamericano, expresó que esto es un declive en la democracia en El Salvador. Este fallo es el resultado directo de la decisión de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala de lo Constitucional, aseguró John Mannes, quien también precisó que el siguiente paso fue instalar reemplazos leales al órgano ejecutivo. Asimismo, la embajadora de la potencia del norte también aseguró que esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial, idea a la que también le añadió lo siguiente. También buscan eliminar un contrapeso clave al poder ejecutivo. Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del gobierno, aseguró John Mannes, quien dijo esto para asegurar que un debilitamiento de la independencia del poder judicial muestra una caída de la democracia en El Salvador. Sin embargo, el mensaje que más resalta de este pronunciamiento por parte de John Mannes, embajadora de la potencia del norte en el país centroamericano, es uno que se puede interpretar como un acto injerencista. Este declive de la democracia daña la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el gobierno de El Salvador. Fue el mensaje de John Mannes. ¿Acaso la administración de Joe Biden está amenazando al gobierno de Nayib Bukele? Sin embargo, John Mannes no ha sido el único personaje perteneciente a la cúpula neoliberal que ha despotricado en contra de Nayib Bukele, sino que existe otro involucrado. ¿De quién se trata? Ahora te lo contamos. Desde que llegó al poder ha intentado afianzar y consolidar y concentrar el poder en sus manos. El reciente fallo de la Sala de lo Constitucional que permite al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, atentar una posible reelección no ha alertado solamente a la potencia del norte, sino que también a otros miembros de la cúpula neoliberal. ¿De quién hablamos? Pues de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, ONG que, para sorpresa de nadie, responde a la gente derechista y comparte los intereses de la potencia del norte. La democracia en El Salvador está al borde del abismo, reconoció José Miguel Vivanco, quien también aseguró lo siguiente. Este es el mismo libreto que usó Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández en Honduras. Muchos venimos alertando hace más de un año sobre los riesgos para el Estado de Derecho en El Salvador, reveló José Miguel Vivanco, quien también lamentó que nadie nos hiciera caso en su momento. Sin embargo, Human Rights no ha sido la única ONG en cuestionar este fallo de la Sala de lo Constitucional, sino que también se hizo presente Amnistía Internacional, organismo que también se caracteriza por responder a los intereses de las élites. Fue a través de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que la ONG denunció una supuesta práctica de vulneración de los derechos humanos por parte del gobierno de El Salvador. En el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para vulnerar los derechos humanos, señaló Erika Guevara Rosas en su cuenta de Twitter, quien señaló que El Salvador no será la excepción. Desde Amnistía Internacional tenemos los ojos puestos en El Salvador, prosiguió la directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien también añadió lo siguiente. Vamos a denunciar todas las prácticas en contra de los derechos humanos del gobierno de Nachi Bukele. Sin duda alguna, la posibilidad de que Nayib Bukele pueda continuar en su cargo como presidente por un periodo más, es algo que ha alertado tanto a la potencia del norte como a las ONGs, y sus declaraciones son prueba de ello. ¿Cuál será su próxima movida? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.